¡Batman tiene un tanque! ¡Eso es trampa! ¿Hay noticias de adentro? Ninguna. Creemos que el personal esencial aún sigue adentro, pero no contesta ni el recinto está cerrado. Si continúan vivos, los encontraré. Quizás sepan sobre los planes del espantapájaros. ¡Qué demonios! ¡Aunos, muévanse! ¡Muévanse ya! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Aunos, muévanse! Si muere, no podrás sentir este error. Manténlo alejado de Químico 6. Ya tendrás tu venganza. ¿Cómo no a esta noche? ¿Amigo tuyo? Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Oráculo, sea quien sea este tipo ha reunido un ejército. Dame un nombre. Bien. Aquí encontramos algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se tiene poca información sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. Es todo lo que tengo. ¿El Caballero de Arkham? Piratea sus datos. Tengo que saber qué planean. Algo más. Hay un grupo de trabajadores de Químico 6 en el lugar. Ellos nos ayudarán a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Hay una terminal de seguridad en una cabina cercana. Inténtalo. Hay cinco soldados, armados y peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder a la terminal. Escuchen. El espantapájar nos dijo que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. ¿Con qué ha empezado? ¿Eso parece? Esto es lo que más me gusta. Sorprender a la gente. Los helicópteros en el horizonte a cientos mil pedazos al objetivo. Y como es que no estás en uno de ellos. La otra noche comí algo en mal estado. Malditas reacciones. Aún siento que no es suficiente. ¿Qué es esto? Sí. La mayor operación de la historia y yo aquí, bajo la lluvia, junto a una planta química. Está intentando no vomitar. Operaciones dice que Batman podría dirigirse hacia aquí. Podríamos tener suerte y ser los que lo matemos. ¿Viste eso? El espantapájaros no dejó que el comandante matara. Es seguro acceder a la terminal. Veamos si Oráculo tenía razón. Conexión de datos activada. Descifrando. Alguien tiene que actualizar su protocolo de seguridad. Oráculo. Tengo los códigos. Puedo usar el batiescáner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Bien. Te marqué la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. ¿Ves ese pico en el router interrumpido? No te preocupes. Nada. No siempre fallo. Bien. ¡Ah! ¡Derríbalo! ¡Ah! 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 Oráculo, mataron a uno de los trabajadores. Diablos. Hay que detenerlos. Escucha. Accedí a la red de comunicaciones de la milicia. Ahora podrás oír todas las transmisiones del canal principal. Gracias, Oráculo. Sé cómo meter el batimóvil en el complejo. Pagarán por esto. Todos. La puerta está abierta. Vamos por el auto. Puerta principal abierta. Prepárense que va para allá un tanque de mil millones de dólares. Hemos desplegado un Daimon Bag en el baño principal. Lo aplastaremos. Hay que reconocer que son optimistas. Con el cañón de 60 milímetros puedes penetrar su blindaje. Pero necesitarás varios impactos directos para destruirlos. La unidad de Rattlers no tiene en el muelle de carga. Enviando dos Daimon Bags. Me estoy vigilando. Golpeó a través de la protección tal y como dijo. Busca rehenes. Mantenga las comunicaciones del radio no imprescindibles al mínimo. Estará escuchando. Estás escuchando, ¿verdad, Batman? Escucha esto entonces. A todas las unidades de Ciudad Gótica, la Operación Salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Procedan y cierren esta condenada ciudad. En una hora. Quiero ver nuestras manos estrangulando a Ciudad Gótica. ¡Batman! ¡Está aquí! ¿Quieres matar a ese tipo? Sí, pero no podemos. Hay orden de mantenerlo viva. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo lees? ¿Quién es ese tipo? Sí, ¿verdad? Puede que sí. La única forma de rescatar al trabajador es decir... El batimóvil no puede usar el piloto automático en esta zona. Tengo que traerlo manualmente. ¡Batman! ¡Batman! No puede. ¡Vamos! ¡Hay orden de mantenerlo! ¡Qué diablos! ¡Aparence bien abajo! ¡Viniste! ¡Menos mal! ¡Estamos adentro! ¡Vamos! ¡Dispérense! ¡No dejen de apuntarle! Si es apenas una magia de abandonar la habitación, habrá fuego. A ti, cuidado con el símbolo del murciélago. Es una artimaña. Su cura es más fuerte ahí. Apunten primero a los hombros, son su punto débil. Luego disparen a las partes donde se juntan las platas. ¡Por favor! ¿Dijiste algo? ¡No lo metas en esto! Siempre defendiendo a los desvalidos. ¡Eso es lo que me gusta de ti! ¡Qué predecible! ¡Por eso vamos a ganar! ¡Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas! ¡Sabemos cómo piensas! ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? ¡Claro que sí! Te preguntarás... ¿Quién diablos es este tipo? No. Solo intento decidir cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea... La idea es matarte. Aunque primero... Te haremos sufrir. Tenemos el objetivo. A la orden. No hemos terminado. Ya estás a salvo. No tienes ni idea, Batman. ¡Él espanta pájaros! ¡Él... Pues cálmate y cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Trajeron camiones, armas, soldados, materiales peligrosos. Saben muy bien lo que hacen. Está produciendo una cantidad enorme de su toxina. Esto es malo. Muy malo. La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este. ¿Dónde está el espantapájaros? No. No tengo idea. Solo sé que su plan sigue adelante. Y que tiene un maldito ejército a sus órdenes. Vamos mal, Batman. Lo detendré. Pero primero te sacaré de aquí. Espera en el batimóvil. ¿Encontraste a Crane? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuán peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a tus hombres lejos de aquí. Vayan al DPSG y enciérrense. ¡Que nadie salga! Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Lo detendrás. Sé que lo harás. Aguanta, te llevaré de vuelta con el comisionado Gor. Amo Bruno, el tanque es de la milicia por toda la ciudad. Ciudad Gótica está invadida. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. Gran trabajo. Sabía que no nos fallarías. Aún no he terminado, Jim. Voy a volver por los demás. ¡Gracias! 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 Y para esto, ataco al objetivo. Unidad aérea C, quiero la carga armada y lista. Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad. Unidad aérea C, quiero la carga armada. Perfecto. Puedo activar el pati-scáner y buscar a los trabajadores. ¿Por qué lo odias tanto? Tú nunca lo entenderías. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Tenlo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvieran algo en común. Me he ganado muchos enemigos. A todas las unidades restantes. Evacuación en 20 minutos. Los tanques apenas rozan al objetivo alfa, señor. Su capacidad ofensiva es mayor a la esperada. Estaba ocupado. ¡Oh, mierda! ¡Destruyó los tanques! Oye, no te veo, Hoppe. Esperemos más. Sí, pero ¿por qué? No es de momento. Podría venir y darnos una paliza. ¡Que venga! ¡No me da miedo! ¡Si cree que sé mejor! Pero no lo es. ¡Va a ser historia! ¡Va a ser historia! Ya van dos trabajadores muertos. Debería haber detenido esto. Batman, mira. Estuve hablando con Robin. Y creo que deberías dejar que te ayude. Te enfrentas a todo un ejército. Tienes razón. Somos un equipo. La ciudad nos necesita. Puedo ocuparme, Robin. Ya te dije lo que tienes que hacer. Ahora hazlo. Puede esperar. No, no puede. Ya sabes lo que hay en juego. Necesito que te centres. O se pondrá feo. Muy feo. No debería ser tan duro con Tim. Solo quiere ayudar. No dejes que tus sentimientos por él nublen tu juicio. ¿Crees que quiero que salga ahí afuera? Preferiría que se quedara al margen, pero que no pueda ayudarse. Si Robin no salva a esa gente, las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espantapájaros. No debería ser tan peligrosas como la bomba del espantapájaros. No debería estar tan peligrosas como la bomba del espantapájaros. Tres bajas. Esos animales lo pagarán caro. Los detendremos. Siempre lo hacemos, ¿no? Fuerzas de tierra, Founders Island es nuestra Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento Quiero unidades de ataque en Niagani ya Y drones que patrullen cada estúpido callejón El ascensor ya no sube más No, por favor Vamos, dije Arriba Quítame la mano de encima ¿Quieres tener pelle, modales? No, no, no Ahora apróntalo como un hombre Lo que no entiendo es, el caballero sabe de pronto dejar nada y reunir un ejército de ese tamaño Saben hacerlo mejor Cuidados Estás a salvo, ya pasó Es tarde Démonos por muertos Sabes lo de la bomba, ¿no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado Ya sabes lo que significa Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Si liberan el gas, se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Jim, rescaté al segundo trabajador Voy hacia ti ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Entraré por él ¿Es tan malo como parece? Peor, Jim Pero lo detendré Te doy mi palabra Te doy mi palabra No Está más atrapado El ascensor es la única salida Y está hecho añicos Se mueve ¿Cómo es posible? ¿Y a quién le importa? Me alegro de salir aquí de una vez Alfred Lo vi, señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fijación de arma desactivada Pues vamos entonces, héroe Veamos si puede seguirme ¡Suscríbete altyazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sendiste esa? ¡Es la primera de muchas! ¿Con que aún no perdiste el toque? Bien, de este modo será mucho más interesante. ¡Qué puntería! Ojalá pudiera estar ahí, pero entonces solo te contendrías. ¡No has ganado! ¡Esta noche pagarás por todo! Oráculo, el espantapájaro se está preparando la bomba en la cámara central de Mezclavo. Necesito una entrada ya. Estoy trabajando en ello, pero voy a necesitar un par de minutos. Ahora va a grabar. Tuvieron suerte. Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto. Malnacidos. Llévalos al DPSG, pero ten cuidado, Jim. Hay milicia por toda Ciudad Gótica. ¿Qué quieres hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad. ¡Gracias!